Fernando el jueves Por supuesto en el Pochoclo A la medianoche por Tele8 Todos los estrenos cinematográficos La música de las grandes películas Cómo se filmaron las películas, o sea, en detrás de cámara También ustedes en las calles opinando de sus películas favoritas Los videoclips Y los entretenimientos para que ustedes ganen muchos premios Los jueves a la medianoche Aquí por la pantalla de Tele8 El Pochoclo No